Son acontecimientos y encuentros deportivos muy importantes para nosotros, para la modalidad especial. En esta ocasión es la segunda oportunidad en donde ya se va implementando esta actividad, que en realidad es el deporte de bochias, que es un deporte adaptado para aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad motriz. Entonces, ahí está la participación de la familia, la participación de los chicos con mucho entusiasmo y de los profesores también. Son encuentros de que en realidad no solamente quedan a nivel local, sino que también van a trascender porque pueden ir a la provincia y así sucesivamente. Es decir, digamos que da un comienzo acá en la ciudad y luego entonces se va ampliando. La idea también es poder convocar a la mayor cantidad de estudiantes en este sentido. Bueno, aquellos estudiantes que tengamos en estas condiciones, pero a su vez poder implementar otro tipo de actividad, complementarlos con otro tipo de deportes que indudablemente en el desarrollo del año se van dando. Es decir, hay otras disciplinas que se van fomentando y que van complementando con esta. Pero la idea es que puedan participar y estén interactuando entre ellos y también, por así decirlo, con otros estudiantes de otras escuelas también. Esa es la idea, de ir ampliándolo. Hoy por hoy, conjuntamente con la coordinación de educación especial, de educación física de la modalidad especial, el profesor Claudio Aruza, nuestra Inspección está determinando algunas actividades para poder ir implementando en forma conjunta a lo largo de este año. Tenemos también previsto en distintas fechas poder estar realizando encuentros deportivos con estudiantes de escuelas de nivel y de distintas modalidades. Así que, bueno, damos comienzo a esta jornada hoy deportiva que es muy alentosa para ellos, es muy animosa para ellos y, bueno, los sienten con gran alegría y esa es la idea, de que puedan divertirse, que puedan jugar de una manera mucho más en conjunto entre ellos. ¿Qué función cumple o qué brinda la actividad deportiva dentro de la educación especial? Es fundamental. Es una de las disciplinas que incentiva y fomenta lo que es la interacción, lo que es el trabajo en grupo, en equipo, lo que es el trabajo colaborativo, lo que es la integración. Estamos fomentando en ese sentido lo que es la interacción social, deportiva, recreativa, escolar. Es decir, es uno de los elementos y uno de los pilares fundamentales, una actividad que realmente interesa y gusta mucho a todas las personas y con especial a estos estudiantes.